El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si ora ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Si oas ferviente con toda tu mente y tu corazón Si el enemigo caerá vencido, caerá en toda tu mente y tu corazón Y en toda prueba tú podrás vencer Gracias.